Música 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 Por esa mujer Me estaba destruyendo De campo su poder Música 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 Por esa mujer casi estrenó mi vida de tanto pensar ¿Cuántas veces el machuoso de verdad se guía a sus pasos? ¿Cuántas veces el machuoso de verdad se guía a sus pasos? ¿Cuántas veces el machuoso de verdad se guía a sus pasos? Por esa mujer que cuando me cambió me olvidé de vivir ¿Cuántas veces el machuoso de verdad se guía a sus pasos? ¿Cuántas veces el machuoso de verdad se guía a sus pasos? Por esa mujer casi estrenó mi vida de tanto pensar ¿Cuántas veces el machuoso de verdad se guía a sus pasos?